Los bloqueos en cárceles catalanas continúan produciéndose en los centros de Masdenrik de Tarragona, Catrecamins y Brians 1 y 2, Barcelona, en el marco de protestas este viernes a raíz de la muerte de una cocinera a manos de un interno de la prisión de Masdenrik. Fuentes sindicales afirman a Europa Press que los bloqueos en cárceles continúan en Catrecamins, donde hay un centenar de funcionarios en la entrada del centro cantando lemas como más dimisiones y menos agresiones. Las mismas fuentes han apuntado que la previsión es que en el resto de cárceles también hay a movilizaciones, así como otras acciones en los próximos días. Crítica o basarte en un comunicado conjunto, los sindicatos Csif, Intersindical, Acaip, UGT, IAC-CATAC y Comisiones Obreras. Han afirmado que continuará la movilización y han pedido el cese de la Conseliera de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat, Jammau.